Y amigos, esta es otra reacción. Esta vez voy a reaccionar a Alejandra Guzmán, Eternamente Bella. Ok, regreso a esto desde el principio. Vamos. La voz se escuchaba en el oído izquierdo. A ver. Sí, eso es eso. Se escucha centrado. El esmercambra tiene que estar centrado. Y el hit drum. Y la voz también, también ya está sentada. Más rockerona. Tiene la voz rasposa. Que me ablanda las piernas. Que tienes boca de azul. Eso ya lo sé. Que besas con que odies. De vener y miel. Que me has cambiado. No hay duda. Eso es de verdad. Toda la gente. Están en la ciudad. Sí, están en la ciudad. También este se ve un video ya viejo. Se ve como, no sé, de los noventas. No sé. Tiene la mente bella, bella. En plena noche de la iguana. Hago un hechizo de gitana. Para que siga siempre. Desesperadamente. Enamorándose de ti. Es bastante loca. Ya, este me encanta. Es rock. No es rock pesado, pero es rock. Y tiene también un poquito como rock de los sesentas. Pero con más distorsión. Así que es más moderno. Y los arreglos son de los sesentas. Y tiene la voz de rockera. Ella la tiene. Canta más con chest voice. Que es más aquí con el pecho. Y cuando canta notas agudas. Simplemente empuja un poquito más su chest voice. Y eso le da un poco más distorsión. Y más fuerza. Más presencia en las notas. Funciona bastante para el estilo de rock. Para el estilo de rock y el estilo de heavy metal. Heavy metal más moderno. No como de los ochentas, setentas. Que era muy agudo. Pero, pero ya. Y su baile está muy chingón. Como que le vale, le vale todo. Muy chido. Ahora pues, sigamos. También tiene trompetas. Es que te sirven las dudas. Es que te sirven las dudas. Haz igual que yo. Toma y no me lo pienso. Te voy prometo ser por ti, por ti, por ti. Eternamente bella, bella, bella. Con un hechizo de gitana. Seré la princesa encantada. Que te amará por siempre. Desesperadamente. Desesperadamente. Eternamente bella, bella. Por un hechizo de gitana. Por un hechizo de gitana. Para que siga siempre. Desesperadamente. Desesperadamente. Eternamente bella, bella. Por un hechizo de gitana. Seré la princesa encantada. Un corte de pelo. Parece que se acabó la canción. Con un hechizo de gitana. Desesperadamente. 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 Se acabó la canción. Este. Muy chido. Muy buen estilo. Rock. Este. Sesentón. Pero con más distorsión. Este. También tenía trompetas. Y otros instrumentos. Que no son típicos del rock. Pero de cualquier forma. Se escuchaban muy chidos. Y este. La voz la tiene ronca. Esta muchacha. Esta. Si. Esta muchacha. Y este. Y se escucha muy chido. Para este estilo de música. Eternamente bella, bella. Con un hechizo de gitana. Seré la princesa encantada. Muy bien. Muy bien. Toda la gente. También esté muy feliz. Allá afuera. Todos. Parece que están tocando. No sé. En la ciudad. No sé. Guadalajara. México. Todas las calles están llenas. Escuchándola. Nice. Nice. Me encantó. Este. Esperemos que ella todavía siga. Con su carrera. Y este. Y si no han ido a verla. Vayan a verla. Hay que checarla. Ya. Chee. Ahora pues. Eso fue todo por hoy. Vamos. Nos vemos en la siguiente. Bye. 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 Gracias.